¿Qué son los cruces semafóricos para fortalecer la seguridad vial en sectores con alto número de transeúntes y de vehículos? En todos los puntos se pretende garantizar el cruce seguro de los peatones y ordenar el flujo de vehículos particulares y de transporte público masivo y colectivo. Además, de cruces con infraestructura completamente nueva, fueron instalados 62 complementos o caras peatonales en vías con alto número de incidentes viales. Allí el objetivo, de acuerdo con nuestro enfoque de visión cero, es evitar muertes o lesiones graves. En la ecocidad que estamos construyendo es fundamental la protección de todas las vías, en las vías, pero de manera muy especial la de los peatones, pues son los más vulnerables. Invitamos a todos los ciudadanos a respetar en todo sentido los cruces y mantener todas las precauciones para prevenir la mayor cantidad de incidentes.